Llegamos a fin de año y por supuesto, supongo que hay alguna palabra de aliento para el vecino y salutación para esta fiesta. Sí, sin duda, siempre a veces planteo lo mismo, ¿no? Con cualquier cosa que hagamos, que pensemos, nunca dejemos de tener en cuenta la gente que está sufriendo. Gente que está sufriendo porque de estos dos años duros hubo muchas pérdidas, inesperadas, gente que ha perdido afectos, que ha perdido familia, o que simplemente transitó periodos de aislamiento que aún no se repone, no se recompone. Gente que ha perdido trabajo, gente que ha tenido dificultades económicas. Así que en este año, a pesar de este mensaje que pretende ser optimista y positivo, tratemos de cerrar esas heridas y que con más razón cerremos las heridas que son cerrables, aquellas que nos distanciaron, ese vecino, ese compañero de trabajo, ese jefe, ese subalterno con el que nos peleamos. Tuvimos muchas diferencias y que son diferencias subsanables. En estos dos años aprendimos lo que es una pérdida de verdad. Así que tratemos de reparar las pérdidas que se pueden reparar. Recompongamos los vínculos, sobre todo para reorganizar un año con nuevos objetivos. Esto es lo que nosotros hacemos desde el Ejecutivo, es de lo que hago personalmente y familiarmente cada año. Tratar de sacar conclusiones, reconocer las cosas que nos salieron, celebrar aquellas cosas que nos fueron bien. Siempre tenemos que agradecer a Dios lo que anduvo antes de pedir y pedir y pedir lo que no anduvo. Y hacer un nuevo programa para el año que viene. Así que arranquemos con optimismo, un año 2022, que tal vez muchas de las expectativas que teníamos en el 2021 no se cumplieron, pero en este 2022 seguramente tendremos una nueva oportunidad. Trabajemos para eso.